En el día de hoy, ambas instituciones, Infote y Contrataciones Públicas, estaremos firmando un acuerdo marco que tiene como objetivo principal coordinar esfuerzos conjuntos para fortalecer la capacidad de las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país. Tenemos un compromiso en la compra de bienes y servicios a ese sector tan importante en la parte productiva nacional. Sobre todo, apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas regenteadas por mujeres empresarias y trabajadoras. Ambas organizaciones, ambas entidades nos comprometemos a, como decía, no solamente implementar, sino monitorear, evaluar y buscar la fuente, los recursos que puedan poner en marcha estas acciones formativas para el éxito de este programa, de esta iniciativa. Este convenio también nos permite, tanto a Contrataciones Públicas como al Infotec, investigar, escudriñar otras áreas donde podamos hacer trabajo conjunto para beneficiar a la sociedad dominicana y de manera muy especial a los sectores más deposedidos, a los sectores pobres, a los sectores más necesitados. Con ustedes la doctora Yocasta Guzmán, directora de Contrataciones Públicas del Estado. Sí, buenos días y muchas gracias, Rafael, por acogernos con tan buen ánimo, sobre todo, para trabajar de manera conjunta a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas. El Infotec es el organismo que tiene como responsabilidad trabajar todo el tema de formación técnica profesional. Y la Dirección de Contrataciones Públicas es el órgano que tiene que ver con la regulación de todo el Sistema Nacional de Compras Públicas. ¿Qué ha pasado con el Sistema Nacional de Compras Públicas? Que estamos trabajando arduamente en darle la oportunidad a las micro, pequeñas y medianas empresas. Normalmente se ha pensado que lo que compra el Estado siempre es sofisticado y no es así. Nosotros decimos que lo que compra el Estado es lo mismo que nosotros compramos en nuestras casas. Hay algunas cosas sofisticadas, pero la mayoría de las cosas son comunes y corrientes, la mayoría de los bienes y servicios. Por ejemplo, que compra el Estado mucho alimentos, que compra el Estado mucho zapatos, uniformes, compra también computadoras, servicios técnicos, profesionales, contrata consultorías. Y nosotros lo que decimos, y sobre todo apoyado en los últimos datos que tenemos de una encuesta que hizo Fondo Micro el año pasado, la mayoría de las empresas son microempresas de este país. De 791 mil empresas clasificadas como micro y pequeñas, más de 721 mil son micro. Es decir, son empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Y son empresas a las que el Estado Dominicano, y de manera particular el gobierno del presidente Danilo Medina, esta administración, está enfocado en que puedan acceder al mercado público. Porque se trata de mucho dinero. Nosotros lo primero que hicimos cuando llegamos a la institución es cuantificar cuánto compra el Estado y qué compra el Estado, porque no sabíamos de qué se trataba. Y cuando hicimos el análisis del presupuesto nacional, se estima que entre un 28 y un 31% del presupuesto se dedica a compras públicas. Este año tenemos un presupuesto de 613 mil millones de pesos. De esos 192 mil van a compras públicas. Y de esos 192 mil, el 20% tiene que ir a las micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de 38 mil millones de pesos. ¿Por qué nosotros hemos procurado el Infotep y compras públicas este tipo de convenio? Porque precisamente el Infotep es la entidad que trabaja con oficios y con capacitación técnica. Ayer nosotros estábamos exponiendo en una entrevista y lo que llevamos para acompañarnos fue a un zapatero. Un joven que debe tener hoy unos 35 años, que nos explicó cómo él comenzó a involucrarse en ese oficio. Porque la zapatería es un oficio. Y eso se aprende de generación en generación. ¿Qué pasó con los zapateros? Que por las importaciones nosotros dejamos caer el sector del zapato. Y es uno de los sectores que para nosotros es emblemático. Porque cuando yo era pequeña utilizaba los zapatos mocha shoes. Y yo no sabía que eran mocha shoes porque los zapatos eran de mocha. Nosotros decíamos mocha shoes, no mocha shoes como uno dice ahora. Bueno, pues resulta que esos zapateros estaban ansiosos de venderle al Estado porque el Estado al inicio del año escolar entrega a los niños que van a las escuelas los zapatos además de los uniformes. Pues ese señor nos contó ayer cómo él fue aprendiendo el oficio, luego teniendo una pequeña zapatería, luego tratando de venderle al sector privado y cómo aprovecha la coyuntura que se da del énfasis que tiene el gobierno en que los zapatos que usen nuestros niños sean hechos por dominicanos. Y él nos cuenta cómo él participó y el año pasado fue adjudicado con 24 millones de pesos. Y este año con 27 millones de pesos, un zapatero. Pero así tenemos historias de panaderos, de gente del sector textil, de metalmecánicos que ahora van a poder fabricar todo lo que se pueda fabricar en el país para habilitar las cocinas que se están construyendo en las escuelas. Entonces el sector metalmecánico, el sector del mobiliario escolar que tenemos tantas escuelas que amueblar, que hay tanto dinero que se invierte en ese sector, ese es el sector que nosotros necesitamos que mejore, que mejore diseños y sobre todo que nuestros jóvenes, que ustedes tienen una alta demanda de capacitación de jóvenes, sepan que al momento de elegir un oficio, porque quizás no tengan la posibilidad de pagar una universidad, tienen la opción del Infotep para capacitarlos y de compras públicas para ellos poder participar en los procesos. Nosotros queremos aprovechar, y lo digo en todo el buen sentido de la palabra, la penetración que tiene el Infotep en el territorio. Nosotros como contrataciones públicas no tenemos extensiones en el interior, ustedes sí. Ustedes tienen los jóvenes que quieren capacitarse, que son los que nosotros necesitamos que entren a compras públicas. Y aparte de eso, que nosotros podamos ofrecer en el Infotep, y el Infotep nos ayude con toda su metodología que tiene, a replicar en cada uno de esos cursos que se le dan o capacitaciones que se le dan a esas MIPIMES, cómo venderle al Estado, el taller que nosotros damos para que ellos aprendan y cuando salgan de esa capacitación ya sepan lo que tienen que hacer para venderle al Estado, pero también cómo preparar una oferta ganadora, para que cuando salgan de la Infotep salgan con todo lo que necesitan para insertarse en el mercado público. Ese es el objetivo a mediano plazo, pero a largo plazo es que esos mismos zapateros, textileros, panaderos, metalmecánicos estén supliendo al sector privado con calidad y también puedan internacionalizar esa oferta de bienes y servicios. Yo creo que esta unión va a dar mucho de qué hablar, mucho de qué hablar de manera positiva y mucho que se va a hacer a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y yo digo que es la alianza perfecta entre el sector público y el sector privado, dado que Infotep recibe recursos también del sector privado. Entonces ahí tenemos mucho trabajo que hacer, pero tendremos también muy buenos objetivos que lograr. En todos los países donde hay un abordaje a favor del microempresario y a favor del emprendedor o la emprendedora, existen entidades como el Infotep que hacen ese trabajo. Y nosotros queremos precisamente que el Infotep una sus esfuerzos en esa dirección y estamos seguros que vamos a poder lograr grandes beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas. Gracias. Gracias.